La selva de los monos Pero el agujero es justo lo que pasa a la mano del mono De manera que cuando el mono agarra y quiere capturar el arroz Y quiere sacar la mano para comerlo Ya no puede Porque le quedó justo la medida exacta de la mano vacía Una vez que la mano está llena, la mano ya no puede salir Entonces el mono empieza a llorar, empieza a chillar Pero no puede sacar la mano Y así puede quedar horas hasta que vienen los cazadores Lo agarran y se lo llevan Y la verdad uno podría pensar ¿Qué sonso que es el mono? Porque si el mono soltaría el arroz Podría sacar la mano de vuelta Y podría recuperar su libertad Por eso son monos y no personas Pero el problema lo tenemos muchas veces nosotros Porque nosotros llegamos a una época Donde tenemos que hacer teyubá Tenemos que retornar Y para retornar La única forma que podemos hacer Es soltar eso Que nos tiene y nos lleva a maltraer Que nos genera un montón De dificultad Un montón de angustia Y lloramos y nos quejamos Pero no soltamos el arroz Y parecemos ese mono Que está en ese lugar Sigue llorando No cambia nunca su situación Lo que tenemos que hacer Es aprender a soltar Eso que nos hace daño Eso que nos hace Traer sufrimiento Eso que nos trae dolor Y poder abrir una nueva página Y estar de vuelta en libertad La verdadera libertad de la persona en el mundo Es poder elegir Lo que está bien y lo que está mal Una persona que es esclavo De sus tentaciones Es esclavo de sus vicios Es esclavo de sus deseos Esta persona No lo podemos considerar una persona libre Eso que nosotros logramos Con nuestro sacrificio Nuestra propia decisión De decir Yo quiero esta vida para mí Entonces tiene la fuerza De abrir su mano Soltar eso que le hace muchísimo daño Y de esa manera Recuperar su libertad Parujo Adonai Leolam Amén Amén